Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Robert Rojas sigue en duda en River para enfrentar a Patronato. Como bien dije ayer, finalmente el paraguayo no sufrió una lesión, pero sí arrastra una sobrecarga muscular que lo obliga a dosificar las cargas y no le permitió completar el entrenamiento a la par de sus compañeros. Es por esto que el cuerpo médico y técnico del club seguirán de cerca la evolución del central para definir si es parte o no de la lista de los que seleccionará Gallardo para enfrentarse al club entrerriano. Y antes de continuar con el video, quiero recomendarles la aplicación de OneFootball. En ella vas a poder enterarte de todas las noticias que transcurren en el mundo fútbol y obviamente también de tu equipo y jugador favorito. Vas a poder seguir cada torneo que haya en el mundo, posiciones, fixture, fechas, resultados y además vas a poder ver los videos de goles, jugadas, conferencias de prensa y también estar al tanto de los últimos fichajes que se producen en el mundo. Así que millos, si me quieren dar una mano, en la primera línea de la descripción les dejo el link de descarga. ¿Realmente vuelve Juanfer? Ayer martes hubo una movida muy fuerte en las redes sociales, donde los hinchas de River hicieron tendencia al hashtag vuelve Juanfer, haciendo referencia a un claro pedido a Juan Fernando Quintero para que deje el Shenzhen de China y regrese al club en el cual tan contento estuvo y en el que hizo inmensamente feliz a los hinchas. Y en una de tantas publicaciones, Juan Fernando Quintero dejó una respuesta en la publicación de River es familia, donde usó el hashtag vuelve Juanfer junto con el mensaje y damos la vuelta de nuevo. Y ahí fue cuando el colombiano respondió pronto junto con un emoji de corazón. Es cierto que el volante tiene contrato vigente con el Shenzhen de China y está claro que su salida de China no va a ser sencilla y además tampoco se habló de que esa vuelta fuese en un futuro inmediato, pero lo importante es que el deseo de regresar está. Después, en el mundo fútbol hay distintas cuestiones y no alcanza solamente con el deseo del jugador como en el caso de Driuzzi y también existen otros casos como el de Enzo Pérez que resignó millones por cumplir su sueño de jugar en River. Además, hay que dejar en claro que a finales del año que viene está el Mundial y Juanfer es una pieza importante para Colombia y sabe que estando en China no hay un rodaje tan exigente como para estar a la altura de un Mundial y eso es lo que quizás lo lleve a tomar la decisión de salir del fútbol chino. Ahora bien, después de salir de China hay que ver cuál es su destino ya que Juanfer sonó para clubes de Estados Unidos, de Brasil y quizás se le suma alguno de Europa. Franco Paredes habló de su posible vuelta a River. El puesto de lateral derecho en River no tiene un dueño claro desde la salida de Gonzalo Montier. Si bien en una defensa ideal Gallardo probablemente se incline por Milton Casco, la realidad es que en este último semestre, además de cachete, en esa posición jugaron Casco, Vigo, Simón y Robert Rojas, todos jugadores con perfiles totalmente diferentes. Ante la ausencia de un 4 titular indiscutido, el muñeco podrá volver a contar a fin de año con Franco Paredes y Elía López, quienes están a préstamo en Defensa y Justicia y Godoy Cruz respectivamente. En ambos casos hay opciones de compra, pero sabido es que si Gallardo pide que alguno regrese, nada podrán hacer el halcón y el tomba, porque el deseo de los jugadores es vestir el manto sagrado. Por su parte, Franco Paredes es tenido en cuenta por Sebastián Pecacese y está teniendo un muy buen presente en el equipo de Florencio Varela, por lo que todo indicaría que Defensa estaría interesado en pagar el millón de dólares que representa la opción de compra del 50% del pass. El lateral habló en el programa radial ¿Cómo te va? y dijo esto al respecto. Todavía no hablé con mi representante sobre mi futuro. Quiero aprovechar los minutos que me toque jugar para estar preparado a fin de año y ver lo que pasa. Cuando me comunicó la decisión de ir a Defensa a sumar minutos, al principio me pareció un poco chocante porque nací y viví toda mi vida en River. Pero después, pensando en frío, era una buena posibilidad para mostrarme y sumar minutos, afirmó Paredes. Diabos millonario, ¿te gustaría que se dé la vuelta de Paredes? ¿Por qué Garbarino dejó de aparecer en el short de River? El acuerdo con la compañía dedicada a la comercialización de artículos para el hogar se celebró el 30 de diciembre del 2020 con una vigencia de 32 meses, es decir, hasta el 31 de agosto del 2023, para que en su marca aparecieran los shorts utilizados por el plantel profesional y también en el de la reserva. Pero en julio de este año, la empresa argentina entró en bancarrota y la situación, lógicamente, repercutió en River. Ante de los incumplimientos contractuales de Garbarino, derivados de los embargos y demás complicaciones que cayeron sobre la compañía, River intimó a la empresa a cumplir con los pagos acordados, pero nunca obtuvo una respuesta, según detalla en la memoria y balance que se presentará mañana a la reunión de comisión directiva. Y es por esto que River se vio obligado a resolver de forma anticipada el contrato con la empresa el 13 de julio del 2021. Es por eso que en el short de River ya no se visualiza dicho sponsor. Y las dos empresas que están pujando por un lugar en el short son Socios.com y Amazon, que se van a estar peleando cabeza a cabeza para quedarse con ese lugar de sponsoreo. Y si les gustó el video millonarios, no se olviden de darle me gusta y compartirlo, ya que eso me ayudaría muchísimo. Esto fue todo por hoy.